Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por visitarnos en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. El día de hoy estamos aquí para invitarlos a formar parte de la primera generación del doctorado en Estudios sobre Artes Escénicas y Performatividad. Es un gusto estar con ustedes, estamos aquí presentes. Mucho gusto, mi nombre es Lizeth Fernández y estoy apoyando a la doctora Tziri en esta invitación a todos ustedes. Así es, desde la coordinación del centro y también del posgrado, un gusto que nos acompañen. Bueno, vamos a platicarles un poco de qué se trata este doctorado. Es un espacio que está buscando formar investigadores sobre los temas de las artes escénicas y la performatividad, la cual no es solamente escénica, sino también de carácter social, así como los procesos de gestión de las artes escénicas. Es un programa, como ya les digo, de carácter investigativo, no es un tema práctico. Vamos a reflexionar sobre cuáles son las tareas que realizan las artes escénicas de modo cotidiano, cuál es su papel en esta sociedad, para qué nos sirven, sus procesos creativos, también los elementos que se relacionan en el cotidiano con el contexto, las coyunturas, los modos sociales de acercarse, así como las posibilidades que brinda la gestión de las artes para que puedan existir estas desde el momento en el que se conciben hasta que se entregan a los públicos y las evaluaciones que se hacen de las mismas con sus políticas culturales. Es un programa que tiene ocho semestres de duración, de los cuales cuatro son de cursos y actividades extracurriculares, los cuatro posteriores son de investigación, así como de generar ponencias y publicaciones. El carácter de las formas de investigar es completamente inter y transdisciplinar. Estamos apelando a que los conocimientos que aquí se generan sí son de carácter artístico definitivamente, pero que siempre están en diálogo con otras sucederes sociales, humanos e incluso naturales. Tenemos en ese sentido una alta valoración por los aspectos teóricos, críticos e históricos sobre las artes escénicas, la performatividad sociocultural que contribuyan al desarrollo de los estudios académicos y artísticos de esta área. Está dirigido a gente que ya está inserta en los espacios docentes de las artes escénicas, a también quien está interesado en conseguir una formación de investigación para dedicarse también en este perfil y o que quiere también reforzar sus procesos creativos y formativos de seguir haciendo creación en danza, teatro, música, performatividad, etc. Aquello que el día de hoy también conocemos como artes vivas. Ahí estábamos dirigiéndolo a egresados que ya tengan su maestría en el campo de las artes, las humanidades y las ciencias sociales principalmente. Tenemos tres líneas de investigación, las cuales son los estudios generales en las artes escénicas, también la línea de cuerpo, identidades y performatividad sociocultural, que nos permite acercarnos sobre todo a este tema de la performatividad y su participación y presencia en las actividades contemporáneas como serían luchas feministas o el repensar y el hacer del cuerpo. Y también la tercera línea de gestión de las artes escénicas. Para esto contamos con un nutrido núcleo académico básico. Somos 14 personas que estamos inscritas en este espacio. La mayoría de nosotros formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores de Artes, pero también tenemos miembros del Sistema Nacional de Creadores. Es decir, tenemos la doble posibilidad de inscribirnos en la generación de conocimiento desde la investigación, pero también de la generación de conocimiento desde la creación artística. Estamos aquí en el SECDA hablando del Café Dioc, quien tiene una larga trayectoria en hablar sobre los estudios de creación artística, de grupo, de teatro de autor. Tenemos también la presencia de Antonio Prieto Stambau, de la Facultad de Teatro, quien tiene una buena trayectoria realizando estudios sobre performatividad y es una de las voces más reconocidas en México sobre el tema. Octavio Rivera Krakowska, que también viene de la Facultad de Teatro y él es un experto en la historia del teatro en México, así como ha desarrollado trabajo importante en la trayectoria de Rodolfo Sigli y el Teatro de Títeres. Por otra parte, Domingo Adame, desde la teatrología, desde la transdisciplina y los estudios del teatro mexicano, también es una de las voces que ha aportado a la profesionalización de la investigación en este campo. Carlos Gutiérrez Bracho, otro de los investigadores del SECDA, trabaja sobre la memoria y la divulgación del conocimiento de las artes y está con nosotros también. Por su parte, Claudia Morales Carvajal tiene un perfil desde el cual investiga las danzas tradicionales en las comunidades indígenas de la Sierra de Zongolica y las relaciones que eso tiene con el trabajo o con la vida cotidiana de esas comunidades. Por otra parte, también está Nidia Vincent, quien es profesora de la Facultad de Letras y Españolas y ella ha realizado trabajo importante sobre el texto escénico. Una servidora, tengo experiencia y he desarrollado trabajo sobre la gestión de las artes, sobre las políticas culturales, sobre el bienestar también de la comunidad artística y los modos en los que ésta se compone. Tenemos refuerzo de otras áreas académicas que también van a permitirnos crecer la mirada del qué y cómo conceptualizar las artes, con quiénes y cómo dialogar. Y así tenemos la presencia de Rubén Morante, quien nos va a hablar de museografía y de la relación también con la divulgación del conocimiento. Está también Edgar García Valencia, quien ha trabajado temas que tienen que ver con la semiótica, con la lectura de los símbolos y también con la historia del teatro. Está también Natalia Calderón García, doctora en artes visuales, quien ha desarrollado un importante trabajo sobre la investigación en artes, en artes desde diferentes modos de hacerlo, en su seminario de producción e investigación de las artes, el ESPIA, y que ahora se suma a este núcleo académico. Por su parte, Citlaly González, quien también es investigadora del Instituto de Artes Plásticas, tiene un trabajo importante sobre la imagen y la representación a lo largo de la historia, además de su trabajo en fotografía estenopeica. Por su parte, también está Tania Chávez Nader, quien es colega de la Facultad de Música y ella ha estado trabajando performatividad en la música y además de ser una excelente pianista, quien puede traer referentes de su campo a este doctorado. Y se suma también Ilana Volvini, quien es artista visual, realiza performance, realiza una serie de elementos de trabajo de artes visuales de modo contemporáneo y estos más otros profesores de otras universidades somos quienes les estaríamos dando la bienvenida para llegar a este posgrado. Lizeth nos va a contar sobre la parte formal de lo que implica hacer el proceso, las fechas, los días, los cómos y lo que sigue para poder ser parte de esta primera generación. Muchas gracias, doctora Tzirik. Siguiendo un poco la línea de lo que usted nos comenta, pues hay que reconocer que nos encontramos dentro del padrón del Sistema Nacional de Postgrado, que esto les interesa mucho a nuestros aspirantes, debido a que tienen un mayor, digamos, posibilidad de acceder a una beca con ACID, que para muchos es bastante valiosa. Ahora bien, siguiendo con algunas de las fechas importantes de la convocatoria de este año, pues tenemos que la fecha límite para su registro es el día 19 de abril, me parece, todavía. Estamos en fechas y en tiempos para que todos vayan y se inscriban. Tenemos también fechas límites de pago de cuota de recuperación y de demás procesos. Algo muy importante dentro de esta convocatoria es que se compone de tres distintos momentos. El primero es la entrega de sus documentos, seguido en el mes de mayo, con un curso propedéutico y una entrevista que les realizará a cada uno de los aspirantes. El comité de admisión, estos se van a... pues están programados para la fecha del 20 al 24 de mayo. Entonces, para que estén pendientes, también el examen de Exani 3, que igual lo tienen que realizar, va a ser desde su casa el 1 de junio. Seguido de ello, pues la publicación de resultados será el 9 de julio, esperando contar con el ingreso de 10 aspirantes. También cualquier forma de contacto, cualquier forma de más información, de que tengan dudas o de que haya pues alguna situación, nos pueden escribir a nosotros. Tenemos el correo, que es de saep.v.mx. Tenemos el correo, el conmutador, 2282... ¿Qué? 2288, perdón. 421700, con la extensión 17150. Tenemos acceso también a nuestra página web, a la del SECDA, Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Y del mismo doctorado, también pueden ingresar. Ahí ya se encuentra una sesión informativa grabada, en la cual, pues igual ustedes pueden ir, revisar. Hay muchísima información de las líneas de generación de investigación. Además de la convocatoria específica de aquellos puntos que son importantes para pues que todo el proceso de cada uno de los aspirantes vaya con éxito, ¿no? Tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como de saep.v.mx. No olviden seguirnos. Ahí va a haber seguido, bueno, todos los días estamos subiendo información y de igual manera nos pueden contactar desde ese medio. Así es, pues nos dará mucho gusto bienvenirlos en esta primera generación de nuestro doctorado en Estudios sobre Artes Escénicas y Performatividad. Gracias. Muchas gracias. Gracias.